Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Como has visto, a lo largo de las semanas se han estado ya publicando las sedes que de la mano de duelo respetado tendremos en diferentes ciudades de México y de la mano de mi querida Maru en Venezuela. Para poder tener la información puedes entrar a mi página donde está el podcast, que es duelo respetado.com, y viene el apartado la de luz 2024. Ahí das clic, te pongo una breve reseña de qué se trata. De cualquier forma, si quieres profundizar en el episodio 22 del podcast, te cuento cómo surge este movimiento a nivel mundial desde 1988. Una vez que has leído la información, viene un apartado donde dice que busques tu ciudad y contacta a tu coordinadora. Ahí das clic, revisas las ciudades, van a venir ahí los flyers con la información de cada coordinadora, dependiendo la ciudad o la sede, por ejemplo en el caso de los eventos que tenemos de la mano con galloso, donde tendremos actividad. Y ahí contacta a la coordinadora. Por favor, es importante que directamente con ellas vean la forma del registro. Todos son eventos gratuitos, pero como nosotros estamos preparando materiales para poder tener disponibles para ese día, es muy importante que te registres, porque no es lo mismo llevar material para 10 personas, que lleguen 50, y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Por favor, sigue estos pasos o en las publicaciones, revisa quién es la coordinadora, mándale un mensaje. Es mucho más sencillo a que me esperes a que yo tenga oportunidad de contestarte, porque de verdad, no sé si te diste cuenta, también en días pasados se los compartí, en Jalisco se acaba de lanzar el distintivo Código Mariposa para hospitales públicos y privados. Y entonces traemos muchísimo trabajo por el tema de las capacitaciones con las instituciones de salud. No me da la vida para contestar en ocasiones cada mensaje que me envían para preguntarme, oye, ¿va a haber en mi ciudad Ola de Luz? Oye, ¿me quiero registrar? Me ayudarías muchísimo si te contactas directamente con la coordinadora de tu ciudad. Ahora, recuerden que hay otras agrupaciones haciendo también eventos de la Ola de Luz. No tengo el dato de todos los eventos que hay en toda Latinoamérica, pero seguramente si en tu ciudad hay alguna agrupación, también puedes preguntarles, porque si me han dicho, Geo, es que en mi ciudad no hay, ¿cómo la organizo? Pero por tema de tiempo, realmente es muy complicado darte orientación en este momento. Nosotros con las coordinadoras que son egresadas de los diplomados que tenemos, pues tenemos trabajando durante todo el año para estos eventos. Entonces, bueno, te invito a que revises, a que te unas. De cualquier forma, en Duelo Respetado vamos a tener un evento virtual el día 15 de octubre. y ya te dejaré también la información y la forma de registrarte en Zoom para que puedas acompañarnos. Si se llena el cupo en Zoom, entonces veremos la posibilidad de hacerlo de alguna u otra forma que podamos dar acceso a más personas. La información está ahí, duelorespetado.com o en mis redes sociales. Por favor, contacta a la coordinadora. Comprometete si reservas tu lugar, comprometete a asistir, porque estamos preparando todo esto con muchísimo cariño para honrar la vida, el destino y la memoria de nuestras hijas y de nuestros hijos estrella. Otro punto, te prometo que voy a tratar de ser muy rápida para entrar hoy al episodio porque además es un tema que me encanta y me ha ayudado mucho a dar más estructura en mi proceso de duelo. El segundo punto que te comento porque tengo muchas personas en lista de espera es que ya están abiertas las inscripciones a la octava generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. El día de hoy a las 6 de la tarde tengo una sesión informativa. Toda la información la encuentras en bioalquimia.com que es nuestra página donde tenemos los cursos y los talleres o puedes mandarme un mensaje a través de redes sociales para compartirte el acceso que va a ser en Zoom y puedes registrarte. De cualquier forma, en la sección de la página de bioalquimia.com en la sección de cursos, ahí ya te puse toda la información general del diplomado por si quieres ser parte de esta octava generación de consultores en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y el último aviso. El próximo sábado 28 de septiembre tengo el taller gratuito que es abierto al público y que es para dolientes. Este no es para profesionales que acompañan procesos de duelo. Es para ti que estás viviendo un proceso de duelo y el taller es cómo encontrar claridad en medio de mi proceso de duelo. Es evento sin costo, sábado 28 de septiembre, 11 de la mañana, hora del Centro de México. Puedes registrarte nuevamente en mi página de bioalquimia.com o solicita el enlace a través de redes sociales donde te compartiré el enlace para que puedas hacer tu registro y lo mismo, por favor, si te comprometes, reservas un lugar, pues es importante que asistas porque muchas personas se quedan fuera porque se llena el cupo, pero luego no se presentan a los talleres o a los eventos. Entonces, si te vas a registrar, que sea porque puedes estar, es un taller de ejercicios. Es decir, no vas a poder conectarte si estás manejando, no vas a poder conectarte si estás en tu trabajo, no se va a grabar y es requisito tener cámara abierta. Ahora, acostumbrémonos a entrar a este tipo de eventos con nuestra cámara abierta en un momento enfocados. Yo no voy, y se los he compartido en muchas ocasiones, por ejemplo, a una conferencia, por ejemplo, de Jorge Bucay, que me gusta mucho este autor. Yo no voy y me pongo una carpeta en la cara. Ahí nada más ocupar el espacio, ¿no? Es que lo estoy oyendo, sí, pero oye, como va a estar en medio de un auditorio con la cara tapada, ¿no? Es lo mismo. En este tipo de, sobre todo este tipo de actividades que son muy dinámicas, muy personales, es importante que nos miremos con quién estoy trabajando, cuál es el rostro de esta persona que está compartiendo algo tan, tan especial. Entonces, si es necesario que tengan su cámara abierta, que estén enfocados, es que voy a ir manejando. No, porque vamos a estar haciendo dinámicas que van a requerir de tu atención y que hagas los ejercicios. Entonces, si es importante que te conectes en tiempo y forma, vamos a tener aproximadamente una hora de duración. Y recuerda que si estás en otro lugar fuera de Ciudad de México, revisa el horario, si te encuentras en el norte del país, si te encuentras en otro país, para que puedas estar en tiempo y forma en esta sesión, que es totalmente gratuita. Bien, vamos a entrar de lleno a nuestro episodio de hoy, que es un tema que ya tenía tiempo queriendo hacerlo, porque es algo que a mí me pasa mucho, que es algo que tengo que estar constantemente autorregulándome, porque es muy fácil que me vaya por la tangente. Hoy vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva no es otra cosa más que una manera errónea de procesar la realidad, ¿sí? Para las personas que usamos lentes, ya sea como estos o lentes de contacto, si tú nos quitas esta herramienta, vamos a ver distorsionada la realidad, ¿sí? Ves a lo lejos un bulto que se mueve, pero no tienes idea qué es. A veces he tenido personas que se molestan porque me dicen, Geo, te hacía así y no me saludaste yo en mi vida, no te vi. O sea, no es que no te quisiera saludar, pues. O sea, no. Si no traigo mis lentes es muy complicado que yo identifique más allá de cierta distancia. Entonces, esto es una distorsión de mi realidad. No es una distorsión cognitiva, pero es una distorsión de mi realidad. Es decir, no puedo ver el panorama como es. Por ejemplo, volviendo a este tema de los lentes, cuando está lloviendo, aunque no sea un tormentón, y tú sales con tus lentes porque si no, no ves y te caes, ¿no? No sé, vas al estacionamiento o vas a cruzar la calle, etcétera. Pues bueno, tus lentes se llenan, quienes usan lentes saben a qué me refiero, se llenan de gotitas de agua o se llenan de humedad. Cuando traíamos el cubrebocas que respirabas y se llenaba de vapor. Y ya no veías, ¿no? O sea, veías así, luego ahí tienes que andar jugando para enfocar. Esa distorsión me puede poner en peligro. Porque si yo cruzo sin tener toda la claridad del panorama, pues a lo mejor yo pienso que es un auto estacionado y resulta que es un automovimiento. Estos son un ejemplo de lo que sería una distorsión cognitiva. Son esos pensamientos que se nos vienen en automático y que no siempre somos conscientes de ellos. Ahora, quiero compartirte que lo que voy a platicarte hoy va desde el enfoque del acompañamiento como consultores en duelo, ¿sí? No estamos hablando desde el área de la psicología clínica o de la psiquiatría. Esto es importante porque habrá un momento en que, acuérdense que vamos por etapas o vamos por escalones, ¿no? Entramos los consultores en duelo, después entraría el equipo de psicología clínica en los abordajes ya de duelos más complejos y, por último, entraría el equipo de psiquiatría. Hay muchos episodios donde hemos hablado tanto con psicólogos clínicos como con psiquiatras que te pueden ayudar si aún queda como la duda de a qué corresponde cada etapa o cada momento en los diferentes profesionales que integramos los acompañamientos en procesos de duelo. Entonces, dentro del duelo, estas distorsiones cognitivas nos pueden llevar a hacer más intenso el proceso y a sufrir esa realidad, ¿sí? Y entonces, cuando estoy integrando mi adaptación, cuando estoy integrando mis tareas del duelo, que también hemos visto ya en episodios anteriores, hace que el camino se vuelva mucho más intenso. Yo en consulta suelo poner este ejemplo. Es como cuando vas a escalar una montaña y traes tu mochila, ¿sí? Yo les llamo la mochila de vida y en esa mochila lo que haces es poner piedras porque vas caminando y dices, ¡ay, qué hermosa esta piedrita! ¡Uy, no! En la sala de mi casa se va a ver divina y te la llevas. Oye, ¿ya viste? ¿Ya viste esta piedra? Tiene forma de corazón. No, me encanta, me la llevo. Y llega un momento en que traes tan pesada tu mochila que cada paso cuesta tres veces más. Te vas a acabar los insumos de agua y de alimentos mucho más rápido vas a dejar sin espacio cosas importantes que tengas que poner en tu mochila para tener a la mano antes de determinadas circunstancias pero además físicamente te vas a desgastar muchísimo. El duelo es un proceso que también implica cuestiones fisiológicas. Por eso en la consulta yo les digo que hay reglas para transitarlo, alimentarnos bien, hidratarnos, tratar de dormir y ver herramientas que nos ayuden a lograr estos objetivos. Porque si mi cuerpo no descansa, ¿cómo avanza? ¿Sí? Entonces, vamos con nuestra primera distorsión. Pensamientos catastróficos. O sea, tal cual me encanta esta escena de... Yo soy muy fan de Avengers, la verdad, lo reconozco. Es mi gusto culposo cuando quiero desenclucharme de muchas cosas. Soy muy fan de ver películas de Avengers, especialmente donde están todos los Avengers, ¿no? Y me encanta porque está Doctor Strange, ¿no? Cuando le dice a Iron Man que de todos los catorce mil y tantos futuros que vio, solo en uno ganan. Doctor Strange es el ejemplo maravilloso de pensamientos catastróficos, ¿sí? Ya vimos todos los escenarios terribles, ¿no? En mi proceso de duelo, si no lo supero pronto, no voy a volver a ser la misma de antes. Si sigo hablando del tema, entonces me voy a amargar, me voy a deprimir y nunca voy a sonreír. Nunca voy a ser mamá, ¿no? Estos pensamientos catastróficos, por ejemplo, suelen pasar mucho cuando estamos en la búsqueda de un embarazo o cuando estamos en un siguiente embarazo después de haber experimentado el despedir a nuestras hijas o a nuestros hijos. Se acercan las fechas probables donde pasó la trascendencia de nuestro bebé anterior y sentimos la presión, sentimos todos los panoramas y entonces vamos creando realidades que nos van generando demasiada intensidad además de la que ya tenemos. Es muy importante que podamos ir reconociendo lo que estoy sintiendo y acuérdense, se los he dicho en ocasiones anteriores las emociones no es que me avasallen y sean malas a veces decimos, el miedo es malo, ¿no? El miedo es maravilloso, el miedo es lo que me hizo sobrevivir el miedo es lo que me mantiene en la vida, ¿sí? Porque si no tuviera miedo, a lo mejor pues me aviento de un barranco sin mayor protección. El punto es, ¿qué hago con las emociones y sensaciones que estoy experimentando? Si yo las bajo, y es por ejemplo en el taller de embarazo arcoiris es algo que hablamos mucho, que trabajamos, si yo bajo esta emoción a su tamaño justo, donde yo la puedo ver y la puedo manejar, la puedo ver al tú por tú, no como ese monstruo gigantesco que digo, claro, de una patada me va a acabar. Cuando yo logro bajarla a su dimensión exacta, entonces puedo identificarla, puedo manejarla y puedo usarla como motor para ir adelante. Los pensamientos catastróficos es hacer todas las variantes posibles de esos escenarios y que en muchas ocasiones no se van a cumplir, pero físicamente me generan un desgaste de nutrientes, muscular, porque ahí ando toda tensa, y que va a tener repercusiones en mi rendimiento laboral, en mi rendimiento con mi familia, etc. Entonces, distorsión uno, pensamientos catastróficos. Entonces, ojo, hay muchas distorsiones cognitivas, solo me voy a enfocar en cinco que considero que son importantes dentro del proceso de duerme, ¿de acuerdo? Bien, nuestra segunda distorsión es el pensamiento dicotómico, es decir, todo o nada, quiero todo o nada, ¿sí? Mi pensamiento es absolutista, no hay un término medio. Y entonces venimos a reconocer, o más bien a no reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, en consulta escucho mucho, Geo, yo creo que nunca voy a ser mamá, ¿sí? Totalmente a la oscura. Cuando vamos revisando que ya han sido mamás, aunque no de la forma que yo quiera, entonces vamos pasando de la tonalidad radical hacia los tonos medios, hacia estos grises. Ok, sí soy mamá, no de la forma que quiero. O ya no lo vuelvo a intentar porque siempre me sale mal, o sea, me voy al otro extremo. La vida, la vida está llena de colores en el centro. Los extremos nunca han ayudado. Hay un ejemplo, y creo que ya se los he mencionado, o seguramente en los talleres lo hago, que me parece hasta cierto punto cómico, pero la verdad muy bueno para poder comprender esta radicalidad de normal y de todo o nada, ¿sí? Eran unos investigadores hace muchísimos años, no recuerdo el nombre, que hicieron una investigación de lo que era normalidad, entrevistando a determinada cantidad de personas y la pregunta era si usaban ropa interior, ¿sí? ¿Usas ropa interior, sí o no? Y entonces el 20% dijo que no usaba ropa interior. El 60% dijo que usaba ropa interior todos los días cambiados. Y el otro 20% dijo que usaba doble ropa interior. Es decir, los extremos o no usan o usan doble. A eso voy con esta distorsión, esta radicalidad de todo o nada. Cuando hay algo en el centro, anestesía la vida a pesar de todo. En esta parte donde digo, sí, ya sé, me pasó esta experiencia, pero eso no me define, porque yo soy más grande que esto. Sí, es cierto, en este momento estoy en un proceso vulnerable, pero no significa que ahí me voy a quedar. Y esto no define que soy una persona débil. En este absolutismo de este tipo de pensamientos, nos vamos desgastando, pero sobre todo vamos atentando mucho contra nuestra autoestima. en esta radicalidad nos vamos lastimando y dejamos de ser personas bien tratantes hacia nosotras y hacia nosotros. Vamos con la tercera distorsión cognitiva que es la personalización. Cuando estamos en momentos vulnerables, en ocasiones sentimos que todo lo mal de la situación tiene que ver con ello. Y sabemos quienes hemos despedido a nuestras hijas y a nuestros hijos, en estas etapas tan tempranas, sabemos que lo primero que piensas es, ¿qué hice mal? ¿en qué fallé? ¿por qué a mí? ¿qué pude haber hecho diferente? Seguramente fue porque no me senté, porque no me acosté, porque comí, porque no comí, porque no seguí instrucciones. Si no hubiera ido a ese viaje, ¿sí? Es mi culpa que haya pasado. Por ahí no recuerdo ahorita la temporada, pero dentro del podcast hay un episodio concreto para el tema de la culpa, porque es una de las situaciones que más estrés nos genera, sobre todo en las primeras semanas del duelo. Entonces, en esta personalización asumimos que todo lo que pasa es porque yo hice algo mal y entonces me cuesta mucho ser amorosamente flexible y responsable con mi proceso. Es en muchas ocasiones donde caemos en esta parte de me tengo que castigar por lo que hice, no merezco estar bien, no merezco ser feliz. A veces lo escucho y me pasó en muchísimas ocasiones, que estaba divirtiéndome, que la estaba pasando muy bien y yo decía, oye, pero tú no tendrías por qué estar así, porque se supone que estás triste por lo que sucedió. Porque disfrutas, tú no tendrías que disfrutar. ¿No ves que no tienes derecho a esto? Solemos hacer mucho castigo ante estas circunstancias. Cuando yo personalizo que esta situación está mal, porque yo soy la única responsable, también dejamos de ver el panorama completo, ¿sí? Y al dejar de ver el panorama completo, nos vamos sumiendo en esta ola, donde cada vez nos hundimos más. Esta ola, no sé si alguna vez te ha revolcado una ola del mar, pero a veces llega una y llega la otra, y entonces estás medio sacando la cabeza y llegó la otra y te hagan. Necesitamos comprender que la vida no se controla. Vivimos en esta utopía donde tú haces tu vida profesional, tú planeas, mira, a tales años voy a hacer esto, a tales años voy a viajar acá, a tales, a tal edad vamos a casarnos, a tal edad vamos a tener hijitos, y a tal edad los hijitos van a estar en la escuela soñada, y a tal edad mi amiga y yo vamos a hacer ese viaje con nuestros hijitos a este parque de diversiones. Pero ¿qué crees? La vida no es control. Puedo planear, sí, para no ir así como, pues a ver a dónde me lleva la corriente, pero con toda la flexibilidad que tendré que irme adaptando a los cambios que hay. A veces las cosas no son como yo las planeo, y tengo que aprender a surfear este evento. En un alto porcentaje no tenemos control sobre la vida. La vida es la vida. Y va a fluir con nosotras, sin nosotras, y a pesar de nosotras. Es que yo no quería que esto pasara, por supuesto que no, pero pasó. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, la personalización nos vuelve personas tiranas hacia nosotras. Y es importante que identifiquemos, que tomé las decisiones, que consideré que eran las adecuadas, con la información y los recursos, que en ese momento tenía para tomar la decisión. Hice lo mejor que pude en ese momento. Y que lo que estaba en mis manos lo di al 100. Pero la vida es la vida. Y va conmigo, sin mí, o a pesar de mí. Nuestra siguiente distorsión cognitiva es el filtro negativo. Y últimamente, y últimamente como andan los ánimos en diferentes países, con temas políticos, con temas sociales, con temas de muchas cuestiones que nos llevan de pronto a estos pensamientos negativos, en el proceso de duele, solo vemos la parte negativa, solo vemos lo que no hay, solo vemos lo doloroso, solo vemos, vamos a suponer, ahorita que estoy tan de la mano con hospitales, ustedes no saben la situación que viven muchos del personal de salud también, porque son personas antes que personas de salud. ¿Sí? Entonces, a veces me dicen, Geo, 10 de los que atendimos a esta persona, dimos el 100. Ahí estuvimos. Pero uno, por la razón que sea, hizo todo al revés de cómo deberían de ser las cosas. Y por ese uno, perdimos todos. O, mi vida es horrible. Mi vida es horrible porque no tengo a mi bebé en brazos. En este aspecto, mi vida tiene unos altibajos. No es lindo nuestro. Jamás voy a decir que es hermoso no tener a nuestros hijos. Por supuesto que no. Pero, ¿qué más hay? O sea, en esta dimensión de la maternidad y la paternidad, el panorama no es tan agradable. Pero la vida está compuesta, perdón, por diferentes dimensiones. ¿Qué pasa con tu dimensión social? ¿Qué pasa con tu dimensión laboral? No, todo es horrible. A ver, si todo es horrible, habla que replanteamos. Ahora, en este punto del filtro negativo, a mí me gustaría que hicieras un ejercicio de concientización realmente importante. ¿De qué te estás nutriendo el alma? ¿A qué me refiero? Vamos a la parte física. Me estoy nutriendo de comida chatarra, refrescos, alimentos procesados, alimentos altos en azúcares, altos en colorantes, sabemos que afectan la bioquímica cerebral y que cuando estoy en proceso de duelo, más que nunca necesito que mi cuerpo funcione lo mejor posible. Es igual la alimentación del alma. Desde la logoterapia, por ejemplo, los valores que le dan sentido a mi vida es lo que va a ir enriqueciendo. Y aquí yo te invito a que realmente hagas un análisis de lo que te estás nutriendo a nivel del alma. Si solo escucho lo negativo, si solo escucho noticias que me dejan la cabeza con más ideas y con mi ardillita al cien de cosas negativas y todo lo malo que pasa. Es cierto, hay crisis, sí, hay situaciones terribles, sí, mi corazón no tiene ganas de reconstruirse, seguramente, pero el sol sigue saliendo, el pajarito sigue cantando, la luna sigue brillando. Y a veces pausar un momento a este filtro negativo y decir, ay, mira, nunca había observado ese brillo de la luna. Pausar, hacer un alto a esta información. Hay una regla interesante para estar informados de lo que sucede en el mundo, pero no contaminados, haciendo este detox de información. Cinco minutos, entro a la aplicación que yo quiera, reviso como las cosas relevantes en fuentes confiables, sí, no porque lo vi en X video y la vecina me dijo que sí, que ahora sí esto, no, no, vámonos a fuentes confiables. qué me aporta para el tema de seguridad y lo que yo puedo hacer en el mundo y después me enfoco en mi realidad. Porque si solo estoy alimentando lo negativo, y ojo, en el proceso de duelo al inicio, caemos mucho en este juego de estar en Google viendo todo lo relativo a procesos similares al mío. O cuando están en un embarazo y tienen un diagnóstico, vamos a suponer que es de una trisomía, una trisomía 13, y entonces empiezas a ver historias. No estoy diciendo que no te informes, pero ten un límite. Así como cuando vas a un buffet, no tenemos que salir con el pantalón desabrochado de tan llenos. Hay que alimentarnos para vivir, no vivir para alimentarnos. Y es lo mismo para nuestra alma. ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Qué le estoy aportando enriquecedor y valioso a mi vida? Me encantaría que reflexionaras si hoy, en este momento en que estás escuchando el episodio, ¿apreciaste cómo están las nubes? ¿Pudiste ver a lo mejor tu obra de arte favorita? ¿Pudiste escuchar una canción que sume paz a tu vida? Esas son las cosas con las que vamos alimentando el alma y que para el filtro negativo va a ser muy importante porque trae este contrapeso. Si es verdad, acuérdate, esto te lo he dicho mucho, las dos caras de la moneda. Acuérdate, si esta está terrible, pero también está la otra, donde hay un mundo que vale la pena, donde podemos decir sí a la vida a pesar de todo. ¿De acuerdo? Vamos con nuestra última distorsión de este episodio, que es la sobregeneralización. esto se refiere a que tomo un evento y lo generalizo en todas las áreas de mi vida. No soy buena para tener hijos, no sirvo para esto, no soy mujer o no soy papá, no soy varón, no sirvo para esto, no puedo cuidar a mi familia, no pude prevenir este evento. el sobregeneralizar la experiencia y llevarla a todas las dimensiones de nuestra existencia nos lleva también a ese desgaste y esa desconexión donde nuevamente vamos minando nuestra autoestima. si no sirvo para esto, ¿para qué lo intento? ¿para qué le sigo? ¿para qué le busco? La sobregeneralización también es importante porque esta experiencia que me cambia la vida no determina quién soy. Yo soy mucho más grande que esto y esto no me cansaré de decírtelo. No soy la que perdió a los bebés, no soy la que no puede tener hijos, no soy la que no logra un embarazo a término sano con un bebé en brazos. Yo soy mucho más grande que mis circunstancias de vida. El parte de la tarea de aceptar esta realidad de la pérdida es poder comprender que mi vida va a cambiar, que no todo va a estar mal para siempre. Otra vez volviendo un poquito también a la radicalización. yo soy mucho más grande que esta experiencia que me arrebató lo más sagrado que tenía y que mi hijo y que mi hija es mucho más grande y más sagrado que la muerte. Las distorsiones cognitivas realmente pueden ser un gran obstáculo para hacer nuestro proceso de duelo, para integrar este proceso de duelo. y por eso yo les decía al inicio del episodio necesitamos estarnos autorregulando constantemente. El camino de duelo nos guste o no es un proceso que implica disciplina. Disciplina donde a veces no quiero hacer algunas cosas pero necesito hacerla. Por ejemplo hidratarme, por ejemplo comer, por ejemplo bañarme por salud, porque me despeja y también por las personas que me rodean. No puedo estar 15 veces sin bañarme. El punto es que si yo dejo que estas distorsiones vayan tomando las riendas de mi vida se van a transformar en obstáculos para el proceso. Sin embargo en este ejercicio constante de disciplina y de autorregulación de estar nutriendo mi alma de cosas valiosas esa reunión con mis amigas esa reunión con mis amigos no donde hablamos de chismes de artistas o de cosas donde devoramos al prójimo no, no, no esas cosas que aportan valor a la existencia donde salgo transformada de esa reunión a veces por ejemplo con los grupos de mapa de viaje o de los grupos de círculos de duelo que luego nos volvemos a reunir y es esta parte donde dices ay, hacen falta estos espacios ¿por qué? porque nutren el alma porque nos dan ese apapacho a esta parte de nosotras y de nosotros que es mucho más grande que la parte de las malas noticias y que la parte de todo lo que está mal en el mundo entonces es posible transformar hacer nuestras aliadas a estas distorsiones claro claro y aquí te voy a compartir un ejercicio que a mí me ayuda yo te lo dije yo constantemente tengo que estarme autorregulando porque si me voy me voy como hilo de media sobre todo con los pensamientos catastróficos bueno ya tengo 10 novelas terriblemente hechas en mi cabeza ¿sí? entonces te comparto este ejercicio deseando que te sea de mucha utilidad si vas manejando al escuchar este episodio bueno páusalo y date un espacio cuando ya estés tranquila en casa para poder hacer el ejercicio bien cuando tú sientas que alguna de estas distorsiones o algún otro pensamiento intenso que abrupto que llega está tomando el control y entonces estás sintiendo porque hay características muy especiales ¿no? tu respiración se agita empiezas a sentir el corazón tu cuerpo se tensa vamos a hacer este ejercicio breve cierras tus ojos vas a hacer tres respiraciones profundas vas a inhalar por tu nariz y vas a exhalar por tu boca mientras haces estas respiraciones enfoca tu mente en este momento ahorita ¿dónde estás sentada? ¿cómo se siente? ¿estás cómoda? ay como que siento que me pica el hombro ay el estómago ya tengo hambre ¿sí? ¿cómo se siente en este momento tu cuerpo tu ambiente? y esto que estás creando en tu mente que se está presentando y que te está generando incomodidad como un pensamiento catastrófico como una sobregeneralización o como una parte negativa de la visión de la realidad pregúntate al estar haciendo tus respiraciones si realmente esto es cierto si realmente soy tan mala persona si realmente no soy mamá si realmente nunca voy a volver a ser feliz si realmente me merezco esto que me pasa ¿qué evidencia tengo de que esto es real? y entonces imagina cómo te vas haciendo hacia atrás y vas mirando este pensamiento como si fuera la pantalla del cine y tú estás espectador te vas distanciando de esto que te está generando incomodidad y sigue respirando esta pequeña pausa el poderme distanciar para tomar perspectiva de esto que creo que es la realidad pero que en realidad valga la redundancia está distorsionado el tomar distancia me permite ver la situación con más claridad volviendo al ejemplo de los lentes es como cuando limpio mis lentes y entonces puedo ver con más claridad siempre que vengan estos pensamientos o estas sensaciones que te hacen sentir incómoda o incómodo enfócate en tu respiración suavemente ve abriendo tus ojos ve tomando conciencia de tu cuerpo y date cuenta que tú eres mucho más grande que esta distorsión que tu bebé que tu experiencia que tu momento presente no controlan la experiencia ni controlan el que no seas mamá o el que sí seas papá tu bebé es mucho más grande y ha dejado un legado de amor enorme y es mucho más intenso que la muerte no soy mi experiencia no soy la que pierde hijos no soy el que no puede cuidar a su familia yo soy mucho más grande que esto soy una persona viviendo una experiencia de vida y que estoy intentando hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo alimenta tu alma de cosas valiosas de cosas positivas si para ti es la oración si para ti es la meditación si para ti es dar un paseo en el campo si para ti es ver una obra de arte una película de comedia alimenta tu alma de cosas valiosas porque esto va a ser lo que te va a ayudar a ir armando ese corazón roto para decir sí a la vida a pesar de todo no podemos evitar que estos pensamientos lleguen lo que sí podemos hacer es aprender a manejarlos con amabilidad con respeto y con compasión hacia nosotras y hacia nosotros no pierdas de vista que tú eres más grande que tu experiencia de vida gracias por por acompañarme en este episodio deseo que lo que hoy compartí contigo sea de mucha utilidad deseo que disfrutaras este episodio tanto como yo disfruté el poder compartirlo contigo y que podamos ir caminando en estos procesos de duelo de una manera respetuosa y de una manera muy amable para nosotros para la historia de nuestra familia y en honor a nuestras hijas y a nuestros hijos recuerda compartirme aquí en la descripción del episodio dependiendo de la plataforma en la que lo estás viendo en redes sociales pues compárteme cómo ha sido tu experiencia con este tema de las distorsiones con cuál te identificas más con cuál hay unas que nos cuestan más trabajo y también muy importante si sientes que esta distorsión está muy muy grande y te lleva arrastrando como una roca hacia el precipicio es momento de pedir ayuda profesional perdón me agradezco muchísimo tu compañía te mando un abrazo muy muy grande te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neumatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado mmm